¿Qué es la Catedra de Sociología Política? Es la Catedra de Sociología Política de los pueblos para el cuidado de las condiciones necesarias para la producción y reproducción de la vida. Son formas políticas no estadocéntricas, que no tienen como referente el poder del Estado, no quiere decir que sean contra el Estado, pero se plantean una cierta autonomía y ciertas dinámicas propias. Entonces, una de estas formas que se está dando en Argentina y en el mundo son los feminismos, que son múltiples además, ¿no? Hay diferentes feminismos y entonces nosotros también tomamos a los feminismos como una lucha política o luchas políticas muy importantes que trastoca el sistema mismo, ¿no? El sistema que, bueno, mencionamos desde estas corrientes como patriarcal, colonial, capitalista, heteronormativo. Entonces trabajamos eso en la materia y nos pareció una ocasión importante poder también acompañar en una reflexión posterior al encuentro. Muchas personas, mujeres, diversidades fueron al encuentro de acá de la zona y entonces pensábamos que era un aporte también que podíamos hacer desde la cátedra en generar un espacio de reflexión sobre, bueno, sobre el encuentro y sobre, bueno, qué pasa en nuestras organizaciones con las cuestiones de género, ¿no? Cruzadas siempre con raza, clase, digamos, ¿no? Es un conversatorio donde invitamos a algunas compañeras de distintos espacios porque también queríamos que hubiera como diversidad. ¿Qué es? Eso es como un punto de pie inicial para después hacer un círculo de palabra donde podamos reflexionar sobre el encuentro y además sobre nuestras propias organizaciones o procesos de lucha o de transformación las contradicciones tremendas también que hay tanto en nuestras organizaciones como en los encuentros, ¿no? Porque hay muchas tensiones, contradicciones, bueno, de todo, ¿no? Es acá en el curso, en el aula 1 es abierta, como vos decís, quizás si vienen varones serán más para escuchar, porque, bueno, es un espacio donde las mujeres y diversidades tenemos ahí más la palabra, pero la escucha es tan importante también como la palabra, ¿no? Y, bueno, tampoco que le vamos a decir cállense, pero, bueno, es un espacio, ¿no? Con un objetivo específico. A las 6, ¿no? A las 18 horas, sí, a las 6 en el aula 1 del curso.